Un informe del Sistema de Seguimiento, Control de Acceso y Fiscalización de Documentos de la Contraloría de la República dejó al descubierto que la firma jurídica vinculada al abogado Rogelio Saltarín habría sido contratada para una consultoría del Ministerio de la Presidencia en el año 2015 por un valor superior a los 256 mil dólares. Rogelio Saltarín es uno de los 20 profesionales del derecho que fue incluido por el Poder Ejecutivo en la lista de los 10 aspirantes a magistrado de la Corte en la Sala Penal. Dos factores fundamentales precondicionan la nominación de un magistrado. La primera, la confianza que pueda tener el presidente en la designación de uno de ellos y la segunda, en el cuestionamiento que va a hacer moral y profesional la Asamblea como lo hizo en los casos anteriores. Creemos que está en dudas nuevamente la imparcialidad. ¿Por qué la imparcialidad? Porque ya hay abogados que están postulados, que incluso trabajan actualmente para el gobierno. Vemos como Olmedo Arrocha... Entre los 20 abogados seleccionados por el Poder Ejecutivo para optar al puesto de magistrado de la Corte también está la directora general de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería, Farah Urrutia. Y el director del programa de Planificación e Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, Olmedo Arrocha. Sería muy tonto escoger personas vinculadas al gobierno en virtud de que los partidos de oposición no van a entregarle al gobierno el control de la Corte cuando estamos en un periodo ya próximo a las elecciones. Rogelio Saltarín está incluido en la lista de 10 candidatos a magistrados de la Sala Penal de la Máxima Corporación de Justicia. Mientras que Olmedo Arrocha y Farah Diva Urrutia están entre los 10 abogados aspirantes a magistrados de la Sala Civil. Estos docentes de la Facultad de Derecho de la diversa universidad que tienen la capacidad de que cumplen con ese perfil idóneo para administrar justicia y representación del Estado no son tomados en consideración. Pero vemos en esta lista algunas personas que nos generan bastante suplicacia de morbo. Estar vinculado a la administración pública puede ser un efecto no convencente para la opinión pública pero no va a ser determinante para decir si son aptos o no. Lo que va a determinar la condición de estos tres candidatos es el interrogatorio y la proyección social y sus ejecutorias como tales. Los 20 aspirantes serán evaluados por la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia. Los dos abogados seleccionados a magistrados de la Corte deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional. Con cámara de Gerald Berry, Linda Brown, Next Noticias.